Mucho hemos hablado de la guerra entre Rusia y Ucrania, de estrategias, de las armas que se utilizan, de las pérdidas económicas, pero en el medio también hay historias de vida. Tal es el caso de este joven que tenemos en pantalla, se llama Andrey, y decidió casarse en un clima, bueno, de mucha tristeza también, ¿no? Decidió casarse justo antes de enlistarse de manera obligatoria, claro, en el ejército ruso. Lo que sucede es que, como bien sabemos, Vladimir Putin ha decidido recientemente convocar de manera obligatoria a una serie de reclusos, se habla de 300.000 nuevos soldados que pretende enlistar en sus tropas para mejorar la situación frente al ejército ucraniano después de una contraofensiva súper decisiva. O sea, a partir de esta decisión entonces es que esta joven pareja, tanto él, Andrey, como su prometida Julia, no habían planeado casarse, pero la movilización anunciada, la imposibilidad de salir del país, la semana pasada los obligó a pensar de nuevo en esta situación. Y dijo, tengo emociones encontradas, siento miedo a lo desconocido, siento mucho en este momento mientras sostenía, bueno, como podemos ver, a su pequeño hijo en brazos, también una pelota de fútbol en la otra, y una imagen que es de gran parte una contradicción, ¿no? El proyecto de familia atravesado, interrumpido, truncado por esta guerra que lo obliga ahora a sostener un arma y directamente ir a enfrentarse a los ucranianos en el campo de batalla. Bueno, después de que se hayan declarado marido y mujer, tanto Andrey como Julia se besaron, las lágrimas corrían, ¿no?, por sus mesillas, eso quedó todo plasmado en estas imágenes que tenemos ahora en la pantalla de Canal 26. Y directamente de ahí, paradójicamente, luego del casamiento entonces, se fue para unirse junto a sus compañeros reclutas, formar parte de manera ya oficial del ejército ruso y enfrentarse entre los ucranianos en una guerra que, como ha dicho ante las cámaras de televisión, no lo identifica, no quiere ser parte, pero así están dadas las cosas y aquí una historia de vida en medio de la guerra que les hemos contado en la pantalla de Canal 26.